Nosotros dentro de lo que es la Dirección General de Policía Caminera, a través de las directivas de la Subsecretaría de Seguridad Vial, la Ejecutora de Policía, nosotros estamos llevando a cabo controles exhaustivos sobre las rutas nacionales y provinciales de la provincia. Se están llevando a cabo controles de alcoholemia en las 24 horas del día, lo que ha dado como resultado este fin de semana el conteo de 59 alcoholemias positivas. Hemos logrado el secuestro de la remoción de 59 vehículos y el labrado de 300 actas de infracción. También sin intenciones son cuestiones que no podemos evitar, accidentes de tránsito en el cual hemos tenido el deceso de 3 personas sobre nuestros caminos. Estos accidentes fatales ocurren más que nada en rutas nacionales. Sí, en esta oportunidad tuvieron lugar en rutas nacionales y provinciales, porque uno fue sobre la ruta 7, ruta provincial número 7, a 5 kilómetros del acceso a Colonias Unidas. Tenemos sobre la ruta 95, tuvimos dos accidentes en el cual uno fue cerca de la ciudad de San Bernardo y otro cerca de la ciudad de Saspeña. Estamos en época festiva, más que nada los carnavales, lo que más se está festejando en estos días. ¿Están realizando controles no habituales desde la policía caminera y cómo se lo identificaría si son de la policía caminera? Bueno, nosotros como policía caminera se realizan controles continuos a las 24 horas del día, o sea que no hay un momento en el que vamos a iniciar o terminar un operativo de control de alcoholemia, sino que en todos los controles se hace control de alcoholemia. Y las 24 horas en todos los puestos del personal de policía caminera, por supuesto, se encuentra correctamente uniformado. Ustedes van a ver que nuestro uniforme es característico del lugar y por supuesto que van a encontrarse con que el operativo está correctamente señalizado. ¿Y qué es lo que pide la policía caminera? Digo, porque hay muchas personas que paran con uniformes y no son ni policía caminera ni de gendarmería y terminan estafando o robando a los automovilistas. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de situaciones parecidas dentro de lo que es en la provincia del Chaco. Nosotros hasta el momento no tenemos ninguna noticia ni alguna situación que se haya ocurrido de esta forma. Es más, nosotros tenemos un control constante sobre las rutas, estamos haciendo un patrullaje constante y todo dispositivo que no sea de policía caminera se informa la superioridad, pero esas cuestiones pueden ser que se encuentren sobre ruta, la Dirección de Transporte, Policía Federal, Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial o la CNRT, que son los entes que se encuentran a cargo de la fiscalización de todo lo que es vehículo de transporte. Sí, y no tienen, no es la misma función, pero sí tienen a cargo de la fiscalización de ese tipo de circulación. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias por ver el video.